El desarrollo legislativo de los países es un trabajo que requiere de una constante actualización con la finalidad de hacerle frente al cambiante entorno y realidad social para la cual fue elaborada, dentro de este desarrollo normativo periódicamente se deben incorporar elementos no previstos en las disposiciones anteriores, incluyendo aquellas posibilidades y oportunidades que se van generando con el avance de la tecnología, la ciencia y la industria, es a partir de esa realidad cambiante que se habla del cuerpo normativo como un ordenamiento vivo y variable, que se va ajustando progresivamente a los cambios sociales para continuar cumpliendo su función. Esta dinámica resulta lógica, pues el legislador pese a procurar prever los cambios próximos a la vez que regula las situaciones existentes, se encuentra limitado por el alcance de su propia visión o entendimiento, así pues, se escapan de su previsión aquellos aspectos disruptivos, los cuales tienen la potencialidad de transformar la realidad y dinámica social, haciendo necesario que el ordenamiento se ajuste a ellos, en el presente escrito se pretende analizar si el ordenamiento colombiano está o no preparado para responder a los retos y oportunidades que suponen el desarrollo, tecnología e industria espacial. Uno de los términos más utilizados para hacer referencia al manejo que un país le da a las situaciones que se configuran en su interior es ordenamiento jurídico, hoy en día es común también escuchar de normas comunitarias y transnacionales, sin embargo, el concepto de ordenamiento jurídico es algo sobre lo que vale la pena detenerse si se busca comprender su funcionamiento y poder abordar las problemáticas relacionadas con el mismo, así pues, ordenamiento jurídico en palabras de la RAE es, conjunto de reglas escritas, principios y valores que regulan la organización del poder, las relaciones con los ciudadanos y las garantías de los derechos y las relaciones entre estos, así como ordenan las políticas públicas en beneficio del interés general. Definición en la cual se debe destacar que se incorporan en este elemento no sólo las leyes y normas existentes al interior de un Estado, sino que engloba principios y valores de la comunidad correspondiente. La actividad legislativa es un elemento de vital importancia para el desarrollo del ordenamiento jurídico, permitiendo incorporar nuevos elementos al mismo y actualizar algunas disposiciones de conformidad con los cambios que se han presentado o se vienen presentando en la comunidad a la se desarrolla este ordenamiento, sin embargo, existen algunas temáticas en las que el trabajo legislativo es escaso o inexistente, dando paso a lo que se ha denominado una laguna jurídica o laguna legal, la cual de acuerdo con el portal Wolters Kluwer.es corresponde a un estado incompleto de la norma o del conjunto normativo en el cual la falta de regulación no está de acuerdo con el sentido, las ideas fundamentales y la ordenación de medios afines de la normativa total. La existencia de lagunas legales resulta especialmente problemática dado que todo conflicto o situación que se presente sobre dicho aspecto no contará con un soporte normativo para ser resuelto o desarrollado, pese a lo cual deberá ser resuelto. Es allí cuando vía interpretación normativa se busca hacer extensivas otras normas de materias que pueden o no ser similares con miras a dar una respuesta a la situación que se presenta, sin embargo, esta dinámica pese a tener una motivación razonable. No en todos los casos resulta adecuada, es así como en muchos casos la aplicación directa de una norma que no está pensada para una situación en específico puede convertirse en un obstáculo antes que en una solución. En el caso de ordenamientos jurídicos como el colombiano existen grandes vacíos normativos, difíciles de tratar o solventar desde el ordenamiento existente, dentro de este grupo de temáticas respecto de las cuales hay un escaso o nulo desarrollo en el ordenamiento jurídico colombiano es el que se refiere a la exploración especial, su tecnología e industria, es así, como las iniciativas, tecnologías y proyectos que buscaron o buscan desarrollarse en Colombia deben enfrentar un panorama que no. Solo carece de claridad, sino que además resulta bastante averso para su desarrollo y ejecución, pues el mismo no se encuentra adecuado y de hecho no previó que pudieran llegar a desarrollarse proyectos o actividades de características similares. Como consecuencia de no contar con un desarrollo específico en esta materia y en línea con lo señalado, las entidades públicas y privadas al interior de cada estado buscan mediante extensión normativa aplicar otras normas a esa situación, lo cual conduce a la configuración de entendimientos o exigencias de imposible o muy difícil cumplimiento para el desarrollo de proyectos espaciales conforme se describirá a continuación. 1. Asociaciones público-privadas. Para el sector espacial el costo de la infraestructura correspondiente tanto en tierra como en órbita y otros espacios es uno de los mayores limitantes especialmente tratándose de países en vía de desarrollo en los que existen recursos limitados y el presupuesto para el desarrollo de los mismos es muy bajo e incluso en algunos casos inexistente. Es así como la figura de las asociaciones público-privadas cobra mayor relevancia, pues la misma busca satisfacer una necesidad del estado, en un escenario en el que dicho estado no cuenta con los recursos necesarios para solventar el costo que conllevaría su desarrollo, por lo que se acude al sector privado para que este bajo su costo y riesgo desarrolle en favor del estado dicho proyecto o desarrollo, a su vez el estado le permite al privado operar ese bien o desarrollo por un tiempo determinado, operación de la cual derivará un beneficio económico, finalmente una vez culminado el tiempo establecido el bien o desarrollo quedará en cabeza del estado. Esta figura que acaba de ser descrita de forma muy general, es desarrollada para el ordenamiento colombiano por la ley 1508 de 2012, dentro de este cuerpo normativo, específicamente en su artículo 31 se encuentra una de las disposiciones más importantes de esta figura consistente en la reversión de la inversión, lo que no es otra cosa a la entrega material que debe hacer el privado al estado, pasando este último operar dicho bien o desarrollo a partir de ese momento, esta es una figura que ha sido ampliamente utilizada en Colombia para actividades como el desarrollo de vías e incluso infraestructura estratégica, siendo una herramienta especialmente útil para el desarrollo de proyectos complejos. Sin embargo, hasta hace relativamente poco en el sector público imperaba el entendimiento de que la reversión de la inversión implica la entrega material de los bienes y no solo la transferencia de la propiedad y operaciones lo que impidió que proyectos de gran relevancia para el estado colombiano puedan llevarse a cabo, ejemplo de ello es una iniciativa de asociación público-privada de iniciativa privada que fue presentada hacia el año 2015, la cual tenía por objetivo la fabricación, puesta en órbita y operación de un satélite de telecomunicaciones para Colombia, iniciativa que en principio tuvo una gran acogida, llegando a contar con el apoyo en la estructuración por parte del Departamento Nacional de Planeación, que finalmente se vio trucada cuando al interior del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al discutir con los integrantes del mismo en ese momento los términos de la asociación pública-privada, específicamente la reversión de la inversión. Requirió que al finalizar el tiempo de operación se hiciera entrega material de satélite, lo cual no solo implicaba un enorme reto a nivel técnico, dado que implicaba reingresar el satélite sino que además anulaba todo valor para el estado colombiano pues como es evidente un satélite de telecomunicaciones solo genera valor en la medida en que se encuentre en órbita y operativo. Como resultado evidente de la exigencia realizada las negociaciones fracasaron y la asociación público-privada se vio frustrada, de hecho al día de hoy siete años después, Colombia aún no cuenta con un satélite de telecomunicaciones propio, pese a que durante los últimos años se ha señalado desde diferentes sectores los beneficios que conlleva contar con uno, especialmente para ampliar la cobertura de internet en el territorio nacional, aspecto en el cual se encuentra que actualmente el cerca del 70% del territorio cuenta con cobertura, lo cual constituye un importante avance teniendo en cuenta que para el 2018 la cobertura era de cerca del 57%, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el estado colombiano en estos últimos cuatro años, es necesario que el 100% del territorio cuente con acceso a internet, especialmente cuando el mismo es actualmente el canal de comunicación más efectivo, además de que como el SARS-CoV-2 o COVID-19 lo evidencio es la alternativa para el desarrollo de muchas de las actividades diarias, convirtiéndose así en un elemento básico para el bienestar de las personas. 2. Licitación pública. La contratación estatal en Colombia tiene diferentes procedimientos o formas de selección de proveedores, siendo la licitación pública alternativa por excelencia, sin embargo, una de las características más importantes de los procesos de selección bajo el ordenamiento colombiano es que la oferta debe realizarse de conformidad con los términos y condiciones establecidos por la entidad ordenadora del gasto, es decir, cada entidad construye los términos y condiciones del proceso que se adelantará, lo cual en primera instancia resulta entendible y lógico ya que responde a la necesidad de la entidad de asegurarse de que la oferta que reciba cumpla con las necesidades de la entidad, por esta razón los términos y condiciones de los procesos tienden a ser detallados y son desarrollados con base en experiencias previas del equipo de los realiza, sin embargo, en el caso del sector espacial, en 1982 se dio apertura a un proceso de selección para la adquisición del SATCOL-1 como resultado del COMPES 1421 de 1977 denominado proyecto de un satélite colombiano para comunicaciones domésticas, proceso para el cual se presentaron dos ofertas, las cuales fueron rechazadas por no cumplir con lo establecido en el pliego del proceso, siendo pertinente destacar que la entidad ordenadora del gasto no contaba con ninguna experiencia en el desarrollo de procesos de selección para la adquisición de satélites de telecomunicaciones, pues se trataba del primer proceso de este tipo, por lo que se intentó emular en dicho proceso los términos de otros procesos aun cuando el objeto no resultaba similar o relacionado, haciendo que los términos no atendieran las características del objeto barra diagonal bien que se buscaba adquirir, conllevando a la declaratoria de desierto del proceso. Finalmente el proyecto fue cerrado por razones políticas. Así pues, una de las formalidades del proceso de contratación pública privó a Colombia de la posibilidad de contar con un satélite de telecomunicaciones para suplir sus necesidades internas. La experiencia se repitió en el año 2009 con el proyecto de satélite SATCOL el cual también siguió un proceso de licitación pública y teniendo el mismo resultado que el proceso anterior. En este caso también se contaba con la planificación y la financiación necesaria para comprar un satélite de telecomunicaciones sin embargo, debido a la complejidad del proceso licitatorio este terminó siendo declarado desierto. En gran parte debido a los costos que se generaban por los seguros el pago de impuestos y el pago de prestaciones sociales que hicieron inviable el proyecto para las diferentes empresas constructoras de satélites. De nuevo se perdió una ocasión importante para suplir las necesidades en materia de comunicaciones del país, tener una base terrestre de operaciones del satélite y la transferencia de tecnología y de conocimiento. Como medida provisional para intentar resolver estas problemáticas evidenciadas, el gobierno adoptó el decreto 1430 de 2010 relativo a materia de garantías para la celebración de contratos sobre tecnologías espaciales y se dictan otras disposiciones para la celebración de este tipo de contratos, el cual constituye a la fecha el único desarrollo normativo respecto de la celebración de contratos en materia espacial. Sin embargo, este decreto de 5 artículos es insuficiente para permitir el desarrollo de actividades espaciales y es excesivamente limitado en cuanto a su alcance. 3. Seguros. Una muestra clara de la transversalidad del sector espacial y sus aplicaciones son los seguros, quizás una de las áreas en las que menos evidente puede resultar la aplicación de la tecnología y desarrollos espaciales, sin embargo, los seguros paramétricos basan su funcionamiento en la información captada por satélites de observación, sin embargo el ordenamiento colombiano en materia de seguros nos remite forzosamente a los artículos 1075 y 1077 del código de comercio los cuales establecen que es el beneficiario o asegurado es el responsable de notificar a la aseguradora de la ocurrencia del siniestro, siendo este un elemento sine qua non para recibir la indemnización correspondiente, asimismo le asigna a este la carga de probar la cuantía del daño para realizar la reclamación correspondiente, situación que riñe con la estructura de los seguros paramétricos. De hecho los seguros paramétricos sólo fueron avizorados por el ordenamiento colombiano a través del plan nacional de desarrollo 2018-2022 el cual en su artículo 181 incorpora los seguros paramétricos para los seguros agropecuarios, sin embargo, su aplicación se vio pospuesta hasta la expedición de la ley 2178 del 30 de diciembre de 2021, el cual busca armonizar la figura con el ordenamiento colombiano, creando una mistura entre el contrato de seguro tradicional y los seguros paramétricos, lo cual si bien desnaturaliza un poco los seguros paramétricos constituye un importante avance en materia jurídica, pues además otorga un amparo expreso a situaciones que otrora hacían parte de las exclusiones de la cobertura de los seguros. Ejemplos como los mencionados abundan en el ordenamiento jurídico colombiano, sin embargo permite evidenciar que existe un conocimiento e interés asimétrico alrededor del sector espacial, la tecnología y posibilidades que se abren paso con el mismo, pues por un lado existen algunos aspectos que pese a haber estado en repetidas ocasiones dentro de los planes del estado colombiano no han sido desarrollados y al menos en el futuro próximo no parece que vayan a ser desarrollados como lo es la adquisición de satélites propios de telecomunicaciones o de observación, hay otros aspectos que sin haber sido ampliamente mencionados han venido siendo desarrollados y progresivamente dotados de estructura y herramientas para incorporarse al ordenamiento nacional, esto ocurre, no solo por las características de cada solución, sino por la ausencia de una estructura clara que permite establecer un plan de desarrollo estratégico en el sector espacial. Esta situación no es ajena o desconocida para las entidades gubernamentales, de hecho en el COMPES 3983 de 2020 se hace un reconocimiento expreso de esta situación como causa probable del fracaso de las iniciativas espaciales del país, destacando que de hecho las primeras aproximaciones reales de Colombia al sector espacial han estado lideradas por otros sectores diferentes al público, así por ejemplo, en materia de objetos espaciales, el primero CubeSat colombiano fue lanzado desde la Académica, se trata del proyecto Libertad 1, desarrollado por la Universidad Sergio Arboleda hace poco más de 15 años, siendo el primero en ser desarrollado en Colombia y dando paso a la creación de una incipiente industria para la producción y ensamble de satélites en territorio colombiano. El documento con pese mención es en sí mismo un gran avance pues reúne y pone en evidencia, sin miramientos o consideraciones hacia quienes tuvieron parte en los fracasos de las iniciativas anteriores y busca de forma clara y directa que se establezca una hoja de ruta clara que permita que Colombia pueda tener un desarrollo progresivo, constante y tangible en el sector espacial, sin embargo, su impacto se vio un poco mermado a raíz de pandemia vivida desde el año 2020, sin que ello signifique que no han existido avances en la materia, así pues Colombia ha decidido participar en algunos de los proyectos más icónicos del sector espacial, como el proyecto Artemis ha desarrollado por la NASA, acuerdo que según fuentes oficiales será suscrito en próximos días en Washington DC. Pese a lo dicho y aunque aplaudimos y celebramos la iniciativa del Estado colombiano en cabeza del gobierno nacional por participar en iniciativas de este tiempo, es preciso señalar que ello no suple la falencia de fondo que se presenta en el ordenamiento colombiano, pues se carece de elementos que permitan una verdad apropiación, consolidación y expansión del sector espacial, pues sin una política pública subyacente que nutra y sobre todo replique o promueva estas iniciativas no dejarán de ser esfuerzos aislados. Una política pública es en esencia la base de un plan de desarrollo que debe al menos por principio estar desprovisto de tintes políticos y ser capaz de trascender los deseos del gobierno de turno, debiendo entenderse como un proyecto de país y no sólo un plan de gobierno. Esto resulta especialmente relevante teniendo en cuenta que el desarrollo del sector espacial en un país como Colombia es un proceso que requerirá de mucho tiempo y que no puede ser abordado en un periodo de cuatro años, por lo que al hacer referencia a una política pública resulta acertado el concepto introducido por Javier Wilson al citar Oscar Oslac y Guillermo O'Donnell indicando que se trata de un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil, pues hace alusión a la intervención del Estado y no de un gobierno o administración. Así pues, resulta fundamental que en el desarrollo de las políticas públicas que en materia espacial se desarrollen en Colombia o en otros estados sean capaces de tener una continuidad en el tiempo, pues aunque la administración de turno realice enormes esfuerzos para el desarrollo del sector, el fomento de la innovación, la tecnología y otros aspectos que pueden crear un ambiente propicio para el desarrollo entre otros sectores del sector espacial, si no hay una continuidad en el proyecto de transformación y desarrollo que subyace a todos los programas desplegados, se convertirá en una intervención puntual la cual si bien puede generar efectos positivos será privada de la potencialidad transformadora con la que fue desarrollada. En el caso del sector espacial, la existencia de una política pública clara es de vital importancia, especialmente teniendo en cuenta las falencias descritas en este documento, de las cuales se puede evidenciar que se requiere realizar el ajuste de diferentes disposiciones normativas con el objetivo de hacer viable el desarrollo del sector en el país, de promover y verdaderamente generar un escenario propicio para el desarrollo científico, técnico e industrial del sector espacial, lo cual pasa por la capacitación de personas que puedan desarrollar esos procesos, la adecuación normativa y reconocimiento de los procesos que se deben desarrollar para facilitar su ejecución, hasta la estructuración y diseño de alternativas de apalancamiento, fondeo y medidas similares que permitan la creación de iniciativas, su incubación, desarrollo y expansión, siendo estos procesos que requieren de un compromiso de país pues conllevan años de esfuerzos y la participación activa de diferentes actores. Como muestra de lo señalado es preciso indicar que los países líderes en el sector espacial tienen el desarrollo espacial como una política de estado que ha trascendido durante años, pasando por gobiernos de diferentes tendencias políticas, sin verse afectada, mermada o derogada por capricho o decisiones unilaterales del gobernante de turno. 1. Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica a través del US National Space Policy proferida en 2010 complementada por la US National Space Policy proferida en 2020 por el entonces presidente Donald Trump y que ha sido desarrollada por el United States Space Priorities Framework, proferido en diciembre de 2021 por el actual presidente Joe Biden, en el cual se establecen los lineamientos que guiarán la gestión del sector espacial como un elemento estratégico para el desarrollo de los Estados Unidos, haciendo un especial énfasis en el desarrollo y consolidación de la industria, evidenciando que a pesar de las marcadas diferencias entre estos mandatarios se ha mantenido el núcleo del propósito de estado alrededor del sector espacial, sin perjuicio de que cada uno ha hecho énfasis en aquellos elementos que considera más importantes, pero en ambos casos sin afectar los elementos base de la política especial de los Estados Unidos. 2. El Reino Unido profiere en el 2015 su National Space Policy, la cual establece los lineamientos de su política de estado alrededor del sector espacial, la cual ha venido siendo desarrollada por los gobiernos de turno, destacando en este caso que toda la política pública en la materia es vista como un gran plan de estado. Es así como se ha venido actualizando la National Space Strategic, siendo su más reciente actualización del pasado 1 de febrero de 2021, evidenciando el compromiso que existe desde el gobierno por mantener un desarrollo constante del sector espacial desarrollando diferentes acciones que tienen como base la misma política pública y que se encuentran articuladas alrededor de objetivos comunes. 3. Francia profiere la Ley 28518 del 3 junio de 2008 relativa para las operaciones espaciales la cual resulta de una reflexión prolongada lleva a cabo en parte por el Consejo de Estado francés el cual sacó un estudio sobre la política jurídica de las actividades espaciales 1006. A partir de este estudio el legislador establecer una ley general en el cual se reúna los aspectos jurídicos más relevantes de las actividades espaciales. Tradicionalmente se establece la política espacial la cual se va adaptando según los fines y las necesidades establecidas en parte por el CNES. La ley francesa es un modelo interesante pues establece el marco jurídico en las actividades espaciales dando alcance entre otras cosas a los tratados de la ONU sobre la materia. Cada ordenamiento jurídico busca responder en la mejor forma posible a la realidad existente en una comunidad-estado, así pues, cada estado regula de manera diferente una situación semejante de conformidad con lo que se estime más conveniente para la dinámica social e intereses de cada uno. Es así como una misma situación puede recibir diferentes connotaciones bajo uno u otro ordenamiento. La necesidad de establecer una política espacial y una ley de regulación de las operaciones espaciales o de las actividades espaciales es evidente teniendo en cuenta el tipo de actividades que se realizan hoy en el espacio y la creciente participación en el sector privado en la realización de estas actividades. Si bien es cierto durante mucho tiempo en muchos países se realizaron actividades estatales en materia espacial sin un gran desarrollo normativo puedo con desarrollos normativos parciales actualmente la mayoría de países llevan a cabo una reflexión sobre la creación de este tipo de normas que permita tener un ordenamiento jurídico coherente previsible y que genere confianza legítima en los diferentes operadores espaciales. Colombia adolece de la falta tanto de una política espacial como de un marco jurídico para realización de actividades espaciales por parte de actores privados lo que frena el desarrollo de un sector económico relevante bien sea por iniciativa del estado o por parte del sector privado. El hecho de tener una política espacial demuestra el compromiso innegable del estado con el desarrollo de ese tipo de actividades establece un horizonte claro y un camino para alcanzar las metas y los fines establecidos. Por el contrario la ausencia de esta política genera por lo general esfuerzos sin resultados concretos puesto que se desarrollan actividades en materia espacial de manera desordenada sin coherencia y a la merced de decisiones puntuales por parte de los diferentes organismos del estado. Un ejemplo claro de ello es la problemática existente en Colombia relativa el acceso a internet en los diferentes regiones del país dado que al haber fallado el proyecto de satélite de telecomunicaciones cada sector o ministerio contrata por su lado servicios de telecomunicaciones generando mayores costos para el erario público y sin obtener mayores beneficios a nivel de la transferencia de conocimientos o de tecnología. Por su parte el hecho de carecer de una ley sobre las actividades espaciales que regule el tema de la responsabilidad de las autorizaciones el registro de objetos espaciales las entidades responsables del control de las actividades de los entes o personas privadas del tema de seguros de garantías del tema impositivo entre otros constituye un freno para el desarrollo de actividades por parte de empresas privadas las cuales además de no contar con un apoyo estatal ni poder reposar sus actividades en una política pública estatal no cuentan con la seguridad jurídica para el desarrollo de dichas actividades. En un país como Colombia el cual no tiene una gran tradición en materia de desarrollo de actividades espaciales esto resta atractividad al país respecto de otros países donde estas empresas prefieren desarrollar su actividad. Por lo tanto es imperioso que en Colombia se establezca por un lado una política espacial general que cubra las diferentes necesidades que tiene el estado en materia de actividades espaciales pero que además se establezca una ley sobre las operaciones o actividades espaciales que permitan un desarrollo simultáneo de las actividades públicas y privadas espaciales en el país. De igual modo es imperativo una la ley sobre las actividades espaciales para cumplir con los compromisos adquiridos cuando se firmaron y ratificaron los tratados de la ONU sobre la responsabilidad causada por objetos espaciales y el registro de objetos espaciales. La ley sobre las actividades espaciales y el registro de objetos espaciales y el registro de las actividades espaciales y el registro de objetos espaciales y el registro de objetos espaciales y los Gracias por ver el video.